Muy pero muy buenas noches a todos mis alereños sucios, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de sus vidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Spore. Acabo de encontrar un bicho de 250. Madre de amor hermoso Willy. Tienes que ser mi amigo. Nah, no tengo. ¡Ah, ahora sí la tengo! Está, pero se la hice mal. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿La 4? ¡Sí! Mirá todo lo que subimos. Tenemos un montón de encanto, como pueden ver. Somos súper hermosos, Harry. ¿Él también baila? Es nuestro amiguito. Vamos que apenas pueda los reviento con mi nuevo compañero. Se están acercando mucho. Son súper intimidantes, como pueden ver. Vienen, vienen. Rápido, rápido. Se están acercando. ¿Dónde vas? Ve con nosotros, no seas tímido. Bien, acabemos con estos hijos de puta primero que nada. Y después vamos a lo otro. Es un poco maricónzote el grandote ese. No quiero problemas. Vamos, que con ese tamaño tenés que pelear. Podemos conquistar todo este mundo. No tiembles. Te llamarán señor si vienes con nosotros. La pose de nuestros bichos. Me encanta el cumbión que se mandan ahí. ¿Viene, viene, viene? Ven con nosotros, amigo. ¡Sí! Voy a disfrutar esto. Quiero que lo sepan con todo el corazón. ¡Hijo de la gran puta! Ven conmigo. Siento el poder de mis nuevos amigos. Tiro veneno, por cierto. Vamos que ahora con estos guardaespaldas nuevos es imposible que nos ganen. Son súper interesantes estos bichos, pero bueno. Van a tener que ser eliminados del mundo perfecto, todopoderoso. Stinga al menos 20 especies. Ya hemos determinado 20 especies, madre del amor hermoso, Willy. Bueno, logramos hacer un logro. Perfecto por mí. Está bien. ¿Que no la agarré? Ah, sí, la agarré. Ahora caminamos mucho más rápido con nuestras nuevas piernas, por cierto. Si logramos conseguir otro compañero de 250, eso estaría bastante joya, la verdad. Pero bueno. No sé si sea posible. ¡Uh, Dios mío! Está llenísimo de estas cosas. Me parece que las más importantes ya las agarramos. Las más importantes para mí son las alas y las cosas que te dan vida. Eso es un palo, ¿verdad? No. Bien, a este grandote, ¿cómo lo podemos llamar? Si este destornillador tú vas a hacer... Tú te vas a llamar... Tú te vas a llamar... Vaso. Sí. Desde ahora tu nombre será Vaso. Uh, ¿tapiles? Qué hijos de puta, son las cosas más feas del universo. Ustedes son malos. Y gente tal mierda como ustedes no merece vivir en mi mundo perfecto. Mueran, por favor. Dios, lo guayoteamos entre todos. Hola. ¿Qué haces loco? Te vengo a violar. Bienvenido seas al cien pies humano, mi amigo. Bienvenido seas al cien pies humano. ¿Y cuánto bebida tiene? Son fuertes, ¿eh? Son fuertes las putitas. Bien hecho, Vaso. Antes eras un mierda y ahora eres una persona respetable y muy poderosa. Me encanta mucho tu nueva actitud, compañero. Siga así, te ganarás un ascenso en el nuevo mundo de churrasco. Yo en el momento de que pruebes la carne, mi amiguito, pruébala. Te va a encantar. No, no comas fruta. Vergüenza, maricón de mierda. Vaso tiene tendencias homosexuales, ¿cómo pueden dar? Pero las va cambiando poco a poco, vamos. Come carne, come carne. Maldita sea, Vaso. Maldita sea, deja de comer fruta. Me rompes las bolas, Vaso. Me rompes las bolas. Intentemos buscar otro tipo de... ¿2,50? No, 40. Y es malo, así que vamos a matarlo. Estos rojos no quiero que vivan en mi mundo perfecto. No se merecen vivir en un mundo tan hermoso como el mío. Normalmente las bases hostiles, como pueden verse, son las que guardan más tesoros. Un trato muy interesante. Vamos, igual ya no hay nadie que pueda desafiarme en este mundo. Con todo el ki que tengo, seguí en su manja, seguí en Fórmula 1. ¡Se van a morir! ¡Uy, qué bichos, qué bichos bonitos! Son interesantes estos bichos. Chicos, preparen, apunten fuego. ¿Esto por qué es tan grande? Debe ser el alfa. Cojámoslo. ¡Ah, está peleando con estos! Ustedes también son malos, ¿eh? Van a morir también. Tenme miedo, tenme miedo, hijo de puta. Lo último que verás será la cara de este churrasco, amigo. Vivimos de guerra en guerra, loco. Somos una especie muy hostil, como pueden ver. Bien, acabamos de conquistar dos bases en cuanto. Menos de dos minutos, ¿verdad? Es el poder de Dios, gente. Coman, chicos, coman. 106 de vida, me parece que ya no estoy acumulando vida, ¿verdad? O si, la estoy acumulando. Bien, no quedan más huesitos, ¿no? No. Bien, sigamos adelante. Si logramos conseguir otro compañero de 150, ya estamos del otro lado, básicamente. Pi, 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 pi. Uh. ¿Qué mierda? ¿Qué carajos son ustedes? Bueno, atacaron ustedes primero, ¿eh? Me rompe las bolas, gente. Me rompe las bolas. Todos van a morir aquí. ¿Por qué le hacen pocos al otro churrasco? ¿Qué tal si con alguien de su tamaño, hijos de puta? ¿En otro tamaño? ¿Tienen con chicos 5 pies más grandes que nosotros? ¿No dicen eso exactamente? ¿Por qué? Porque somos churrascos y somos unos hijos de puta. Uy, es visto que me hicieron todo el focus. Coman, coman, coman. Debemos regenerarnos, Harry. El poder de Jesús te libera. Vamos, destornillador acá con ellos. Ah, destornillador puede solo contra todos ellos. Mirá cómo corren ahora en su propio nido. No, son más que unos mierdas. Ah, ¿querés pelea de veneno? Tomá. Ejaculación precoz ahora. Pequeña prostituta. Otra especie extinta. Muy bien. Estoy haciendo bien, mi trabajo. Es un pescado esto. Regeneremos la vida en el nido. Más huesos. Estos son malos. Entonces, la puta madre, loco. Odio recurrir a la violencia. Mentira. ¡Puto! Vengo por los huesos, pero estoy totalmente seguro que no me van a dejar tranquilo si... Así me pongo a agarrarle. No tengo ni puta idea de lo que está pasando, pero bueno. Me encanta porque es como el WoW. Me quedo apretando el 1 y el 3 y listo. Sí, sí, sí. El Robinson en el bici. Otra especie menos, ¿verdad? Dios, ¿nos tuvimos que matar a todos? Normalmente matando a la mayoría ya está, pero bueno. Coman, chicos. Y no los exterminamos todavía. Tiene que seguir alguno vivo. No nos cura nada la barrita de vida a comer. ¿Cuál queda? Tiene que quedar uno vivo para que nos podamos adueñar de este nido. ¿Dónde están pequeños hijos de puta? ¿Qué pasa? ¿Por qué el signo de pregunta mi amigo? ¿Estás patidifuso? Dios. ¿No me digas que no quieres traicionar, vaso? ¿Y es humo rojo? Vamos para allá. Es una señal de Dios eso, básicamente. Juremonos la vida y vamos. Ya agarramos muchos huesitos aparte. Vamos para allá. Bueno, está, si me ponen los huesos enfrente es obvio que los voy a agarrar, ¿no? Solo me tomará un segundo. ¿Qué es esto? Unas piernas, velocidad. Sí, son piernas, ¿no? ¿Esto sirve para algo? ¡Wow! Madre del amor hermoso, Willy. Sí, me sirvió bastante. ¿Te están molestando, amigo? Bienvenido al club. Podemos ser tus aliados. Tenemos los aliados más poderosos de todo el universo. Mira. No te vayas. No te vayas, amigo. No tiembles. Somos la especie más poderosa del universo. No dejaré que te vayas, lamento decirte. No, no corras, no corras, no corras. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No te vamos a hacer nada. Solo queremos charlar. ¡Vergüenza, maricón de mierda! Tranquilo, tranquilo. ¡Dios! ¿Cómo no sube el coso? Lo estoy haciendo yo solo, ¿verdad? No, me están ayudando mis amiguitos. Hice mal la pose, pero bueno. Bien, churrasquito. Lo lamento, te voy a expulsar. Volé al nido. Esto es re complicado. Ahí va lo corría de mierda. Volé al nido. Ve con cuidado, amigo. Ve con cuidado. Lo seguimos subiendo súper rápido. ¡Dios! Esa cosa. Aparece el Scyther, el bicho, el Pokémon. ¡Sí, bebé! ¡Sí! ¡Dios mío! Mirá los tipos que tengo. Somos el team más poderoso del universo. El team fucker somos en este momento. Vamos a festejar acabando con estos tipos. ¿Qué opinan? ¡Sí! ¡Violación! Y todos tiramos veneno, como pueden ver. ¡Dios! Esto es una masacre. Me puedo quedar quieto y ellos se ocupan de todo. ¿Será que entre los cuatro podemos matar a un trigo solio Rex? Sería algo bastante interesante. Mirá todo el ADN que tengo. 878. Somos unos violadores, básicamente. Ojito que estoy mal de comida. Chicos, vamos a aprovechar y vamos a hacer el almuerzo acá. ¿Qué? ¿Quién nos ataca? Por favor, por favor. Viste cómo nos cogimos a tu especie, ¿no? Tú vas a sufrir mucho. ¿Hay más? ¿En serio? Maldito Scyther. Bien. Ya tengo cuatro amiguitos. Permiso, vaso. Bien. A este tercero, ¿cómo lo podemos llamar? A este lo voy a llamar... Papel. Te llamás papel de ahora en más. Dios, pedazos de hueso. Pero cómo están con lanzarme mierda, ¿no? No sé si fuiste vos, pero vos tenés que pagar por los crímenes de alguien más. ¿Por qué? Porque es un mundo complicado. Y así es la vida. ¿A dónde? ¿Hijo el conde? Bien. Vamos a agarrar estas partes. Agarremos esta ahora y vamos a volver a nuestro niño a poder reproducirnos. Vamos a pasar el coito, ¿no? Listo. Esta cosa es nuestra ahora, ¿no? Ah, pues no. ¿Y si te mato a ti? Mira tú. Ahora sí es nuestro. Muy bien. Regeneremos toda nuestra vida. Aquellos también son malos. Me tientan a matarlos. Encima quedan en el camino. Pero no. Vamos rápido, vamos rápido. No hay necesidad de hacer una reverencia, Harry. No, no quiero pararme. Quiero ir a mi niño, reproducirme, hacer mis últimas evoluciones. Y me parece que vamos a dejar el episodio por ahí. Logramos nuestro cometido. Conseguimos más partes. Conquistamos un montón de nidos. Y conseguimos a los tres bichos 250. Que nos van a ir muy bien para la siguiente etapa. El poder de Jesús te libera. El poder de Jesús te libera. ¿Qué horas son? Son las 5 y 17 de la mañana. Tengo una manía con hacer los videos a esta hora, pero bueno. Todos estos huesos aquí. Es una trampa, sale un violador de la nada. Quedamos muy pero muy cerca igual de conseguir todos los huesos, me parece, ¿no? A ver qué me queda este de aquí. Bien, vámonos. Que nos fuimos a la concha de la lora, más o menos, ¿no? Llaman a mi pareja para proceder al coito. Es por ahí. Salió volando un huevo ahí de la nada. Una cariño, verí que te voy a dar fuerte y flojo. Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Uh, cambió el baile del fucker. Sí, cambió. Mirá, ahora le movemos el culo y todo. Le hacen ese baile a su pareja, pero ahora van a coger como unos campeones. Sí. Lo hemos conseguido, Harry. Hemos asegurado nuestra siguiente especie. ¡Dios! ¿Qué me falta? Acá, las bocas faltan un montón. 1033 de ADN. Madre del amor hermoso, Willy. Y esto no sirve de nada. Es decoración nomás, ¿no? Me parece que sí. Demasiadas partes. Ah, hay un límite de partes, como pueden ver. Hay un límite. Bailes, salto, velocidad. No me gustan igual. Dios. Manos. Son las mismas que tenía antes. No, estas son mucho mejores. Dios. Y pegan muy bien con las patas que tenemos. Excelente. Y me pongo una flor ahí, super puta. Aletín. Antiguamente teníamos estas alas. Éramos unos mierdas. Las de mariposa teníamos. Ya no hay nada. Ya no hay ninguna cosa interesante que pueda ponerme. Estas cosas que nos dan golpe. ¿Cuáles son las que te dan vida? Carga, salud. Salud. Sí, es que ya no me puedo poner nada en ninguna parte. Igual. Y en la etapa de tribu me tengo que meter en otros lados las cosas. Bien. Ya está, me cambié las manos. Y esa va a ser la última mejora. Vamos a pasar a la etapa de tribu ahora. Sí, sí. Micra, micra, micra. Bueno, gente. En el próximo episodio vamos a pasar a la etapa de tribu. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, ayuden con un likecito, una suscripción y esa clase de cosas locochonas. Este fue Matel del Rey del Sur. Y hasta otra.